Hola, soy Iñaki Gergué, director comercial de Beretta, y en esta ocasión nos vamos a explicar dos modelos de bota que acabamos de lanzar y acabamos de incorporar a nuestra gama de producto. Nosotros tenemos una colección de botas bastante amplia, pero vamos a concentrarnos en explicar y en detallar un poquito estos dos modelos con los que acabamos de salir al mercado. Los modelos de los que estamos hablando son el modelo Country y el modelo Terrier. Los dos modelos tienen membrana de Gore-Tex, los dos modelos son muy ligeros, ligerísimos. Los dos modelos tienen una horma ancha en la parte delantera de la bota que hacen que sea un producto muy confortable cuando nos lo calzamos. Una de ellas es un poquito más alta que la otra, ligeramente más alta, pero son dos botas que tienen la medida deseada en el mercado español, las que más demandan los usuarios. Una pesa un poquito más que la otra, básicamente debido a la suela, que es una suela Vibran. Las dos suelas son muy blandas, son modelos muy cómodos para calzarlas durante horas y nunca nos van a resultar dolorosas, nos van a dañar los pies y demás. El modelo Terrier es ligerísimo y lo comercializamos a 99 euros PVP y el modelo Country se comercializa a 129 euros. Es una relación calidad-precio excelente y estamos muy contentos en haber lanzado este producto al mercado que lo pueden encontrar en cualquiera de las armerías de España a las que ustedes pueden acudir.